Buenos días, ¿qué tal? Bueno, no, la verdad es que tenía que haber madrugado más, pero luego ya con la cosa que estaba haciendo el día digo, mira, si no llevo frontal, menos peso. Pues nada, hoy salida de... tirada muy cortita, eh, por pesa de mar, ¿vale? Ya se está despertando el día, eh, el amanecer. Mira, son las seis y media aproximadamente, ¿vale? De la mañana. Y nada, haremos una salida muy cortita porque a las nueve tengo que estar en el hotel. Hemos salido el fin de semana así en plan, escapadilla, ¿no? Pero de nada, a las nueve nos ponen... bueno, tienes el desayuno. Así que no... no hay mucho margen de seis y media a nueve o nueve menos algo. Nueve menos algo, más bien. Hay que llegar a duchar, sí, todo, o sea que... ¿Qué le ha pasado a esta? Se pelean. Bueno, la caviotas, bueno. Pues venga, vamos a ir a subir por ahí, bueno, no, a bordear el castillo. Iremos un poco por los acantilados, hay unos miradores. Y... iremos de mirador en mirador. Y a ver lo que nos dan los caminos, porque a veces los cierran. Son zonas que son medio privadas y... Y no puedes pasar. Bueno, esto es una cala muy guapa que hay. Nosotros vamos a ir por un camino que vaya. Y ahora hay que buscarlo, que siempre me equivoco. Y ahora ya me he equivocado, de hecho. Pero bueno, enseño la cala, muy guapa. Y nada, vamos a... A seguir. A ver si encontramos la... A ver si es por aquí. Creo que por aquí se cierra. Por aquí puede que lo cojamos. Ah, espérate. Por aquí quizás. Sí, creo, me suena que por aquí. Sí. Mira aquí con el plano. Bueno, por aquí es. Booste hasta aquí. Muy bien. Hay muchas escaleras, muchas al principio. Guau. Ven. Ven, la cala. ¡Oh, bien! Perdaños que hay aquí. Perdaños, perdaños. Perdaños. ¡Gracias! Vamos a sacar el mirador, por aquí, y esto va subiendo más, cada vez un poquito más para arriba. ¡Mira qué vista! Bueno... ¡Oh! Tosa de mar... ¡Seguimos! No, por arriba... ¡Oh! 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 ¡Scarce miradors! ¡Es la ruta! Aquí está Vale, me paro un poquito las maderas estas Siguiente mirada Seguimos A por otro A ver Por aquí Por aquí O 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 Bueno pues Vendríamos Si hubiéramos hecho el camino correcto Vendríamos por aquí Pero como hemos cogido el camino que es raro Y ahora por aquí no se puede Se va por ahí al final me parece que hay una casa particular Y se acaba Me parece, así que Nos vamos por el que es en teoría seguro Lo único que pasa Es que acaba al final, se te acaba Me parece Si no encuentro desviación Como he pasado una vez que vine Te vas a parar la carretera Que va hacia Lloret No 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 O No 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 ahora vamos por aquí y tengo que acordarme porque luego si no me voy a perder va a ser una locura a ver si me voy acordando de los sitios por donde paso bueno pues al final ha encontrado el camino y me ponía tosa de mar centre digo esto además si yo me he ido de tosa de mar que es esto bueno pues al final representa que he hecho otra vez el castillo he hecho como una vuelta por allí no sé qué he hecho sabes aquello de la montaña dices por donde he girado me ha vuelto a bajar otra vez la tosa así que nada como he ganado tiempo voy a irme al otro punto al espigón a la otra banda a la izquierda que tiraría no es el siguiente pueblo que hay a partir de tosa estaba lloré luego tosa luego no sé que hay más pues voy a continuar para allá y ayer me quedé con la gana de investigar si había algún camino especial donde está el hotel reymat reymat o reymar reymar bueno investigaré por ahí arriba a ver si hay alguna ruta que va por los acantilados aquellos bueno cuando lleguemos lo veremos investigaré tranquilamente a ver si hay algún camino de tierra para seguir bordeando la costa vista panorámica a ver si puedo bajar sí vamos a ver las olitas me voy a grabar un sitio pero bueno veo que hay un hombre haciendo fotos pero bueno lo pondremos al lado de grabar el momento porque veis como una especie de entradita además muy guapa que hay todo el mundo viene aquí porque es bastante majo mira que a mí de ronda por aquí voy a tirar luego mira he pasado y no lo he visto pasé y no lo he visto y más días que me he pasado aquí y me he venido a ver si vamos a ver vamos a ver hombre aquí haciendo aprovechando para hacer fotos buenas mira sabes dónde vamos a ir mientras el hombre acaba de hacer su foto vamos a subir por aquí ya veréis este es el rincón de las caritas a ver si paso con la mochila por aquí porque está estrecho y no quiero romperla tarde estas piedras son muy vivas a ver a ver que con una mano no es lo ideal bueno pues aquí crean que aquí no hay sitios chulos pues no es si pilla contra la luz y no sabe mucho pero bueno aquí siempre está la que habita por la tarde ahí por esas piedras y tal se suben ahí como no las toca nadie nadie nos molesta en un sitio bastante guapo y aquí si quiere andar por piedras pues también ahí donde andar y matarte como se suele decir andar y matarte y bajar por el otro bueno pues vamos a echar los pies abajo con la cámara no me ha fío vale ya está entre que no quiero rozar la mochila porque con estas piedras con nada me la cargo y está estrecho vale pues vamos a ver si acabamos no acaba en las fotos no pasó porque si pasó le voy a estropear la toma pero bueno está todo lleno de sí porque pensaba que esté a foto pero está en vídeo entonces si como pase el plano que lo hemos llevado ahí todo el rato esperando ahí para grabarlo ahí que no haya nadie me meto en en medio sabes bueno vamos a coger el camino ese que visto muy poquito trozo porque tengo que volver pero bueno como ya estoy entrosa no estoy muy lejos vamos a ver a dónde nos lleva esto a ver se pone que habrá algún sendero por ahí digo yo cala pola calabona vamos a iniciar por aquí por aquí se supone que vamos bordeando iremos por la parte de los puntos azules se supone pero bueno nos vamos a hacer muy poco porque ya digo que ahora son las 7 y cuarto y no no podemos hacer mucho igual que estaba al 9 menos cuarto por ahí o 9 menos 20 en el hotel cala linferden caixa zona no accesible pues es esta eh hombre del infierno ya puede serlo ya por como está de estrecha no sé si se bajaría por ahí pero a lo mejor alguien se mataba ahí o yo que sé por qué por ahí hay un camino por ahí un camino que a lo mejor está cerrado por privado o algo que bajaría seguramente bueno vamos a a seguir que aquí empecé un senderío parece medio guapo mira a ver que a mí de ronda calabona calapola pues para allá tosa vila ves si algún día y se le ocurre hacer esto pues pues por aquí para tosa por aquí bordeando las calas esas buena y pola vamos a ver vamos a ver pues está majo eh está majo está majo mira ya está un puentecito nos han puesto y todo mira mira está un puentecito es majo es lo que pasa que esto no no se conoce y tú no sabes las cosas y yo te pones aquí a buscar caminos o no encuentran nada mira vamos por el atajillo este pero ahora vamos a parar por aquí pues mira todavía vamos a aprovechar la salida e encontrar una zona maja y nueva yo lo pasé que me voy parando en cada cada vez que hay una salida al mar me paro no sigo por el camino a ver por dónde a ver 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 la impresión a ver yo creo que a la izquierda si a la fuerza si se les quiera va a pasar por ahí arriba por ahí seguro que no para que no se quiera la gente puede ser a ver que grabo con la izquierda para que se vea el mar pero yo con la izquierda no tengo el pulso de siempre con la cámara pero bueno es majillo eh para bajar no está mal eh complicadete entretenido uy uy espérate por aquí no está mal no está mal no estoy con nada así que me gusta bastante luego esto hay que subirlo qué bonito bajarlo pero luego hay que subirlo bastante majo esto esto sí que no lo conocía pues esta debe ser la cala la calabona se supone luego está la pola digo yo sí y hay un restaurante abajo como siempre para variar mira gente mira puentecito y todo puentecito y todo qué más quieres vamos a llegar a la calabona calabona vamos a ver y la carretera va por ahí arriba seguro que la referencia a la carretera que va la verdad es que no sé decirte la dirección porque yo he venido por otra carretera no he venido por esa pero bueno va hacia el siguiente pueblo que hay después de Tosa hombre sí que es majo nosotros no vamos a bajar porque continúa por aquí el camino pero majo 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 pues ala iremos por ahí arriba creo yo continuamos he tenido que bajar hasta el mismo agua para poder para poder bajar con el camino continuado por ahí pasa por aquí y ahora sube por aquí arriba pero mira que agua limpia además son tonterías claro como está en una entrada de mar pues no hay oleaje qué guapo bueno continuamos estamos bajando a la calabona a la calapola calapola bueno pues si hay que bajar no podemos rodearla calapola calapola señoras y señores esta es más grande mucho más grande que la otra ah espérate me voy por aquí creo sí porque por aquí mira por allí subo mira voy a o atravesamos si tenemos que atravesar porque por aquí me parece que me veo limitado ya no continúo por allí hostia que hay un montón de peldaños claro por allí no iría bien porque allí si tiro por ahí arriba fijaros que veis no sigo por el borde de la playa para volver para ir por la playa tengo que seguir por ahí vamos a atravesar después que no me fío mucho porque me voy a volver ya me vuelvo ya me vuelvo más vale asegurarme porque no quiero llegar tarde así que voy a ver si pillo a mi mujer que he salido con más familia han salido a andar a las 8 y cuarto salían no pero todavía son menos 20 8 menos 20 8 y cuarto yo estaría ya a las 8 y cuarto que hacemos o corremos más que decisión a ver que hago bueno no volvemos voy a ver si pillo de mujer saliendo a a andar un rato vale a ver bueno estamos volviendo ya ahora cuesta arriba un tramo luego se la cuesta abajo espera por aquí veo como un borde ahora más o menos tengo controlado el camino creo así que vamos a apretarle un poco con el ritmo ahora digo lo tengo controlado una leche por aquí cuentecillo cuentecillo cuesta arriba va wow ¡Vamos! ¡Uf! 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 Por aquí. ¡Uf! 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 ¡Eeeeh! ¡Venga, va a ser una panorámica guapa! ¡Ja! ¡Ja! Guapo, guapo, ¿eh? Estoy animado para empezar el día, ¿eh? ¡Venga! ¡Tengo poca batería! ¡Eeeeh! Lo que iba a decir. Hay un mini tramo, un mini tramo de nada que tienes que salir del camino de ronda que... de allí, un trocito mini mini de carretera porque está esta mierda de casa aquí que cierra el camino y no se puede. Hay que coger un mini trozo de carretera y luego vuelves a bajar, ¿vale? Lo digo por si a alguno se le ocurra hacerlo. Sí, porque hay un mini trozo de carretera que cogerlo un momento y volver a bajar. Luego... ¿Vale? ¡Paro, que tengo poca batería! ¡Uf! ¡Aquí hay que darle caña! ¡Si no, no extrae! ¡Cabo en la leche! Por aquí, por aquí. ¡Ah, espérate, espérate! Por aquí. Por aquí. ¡Aquí lo dejamos! ¡Aquí lo dejamos! Ahora, con la máquina no se va a oír. Bueno... Sí, dura la batería, dura. 9 kilómetros, 160 metros, una hora y media. Poca cosa, poca cosa. Desnivel... Desnivel... 626... 626, 611. Poca cosa. Bueno, pues venga, aquí lo dejamos. Me engancho a la salida de los que van a caminar. Voy más rápido al hotel a ver si los pillo antes de que salgan. Si no, los buscaré por aquí, porque yo creo que seguro que te irán para el castillo. Así que venga. Hasta otras, que ven. ¡Ah! Acordaros. A ver si os separa la batería. Cogéis... Si alguien quiere ir al camí de... Creo que es el camí de ronda. Es Calabona y Calapuela. Que están a la izquierda. Si tú miras el mar... Tú estás en tosa de mar, miras el mar... Te vas a la izquierda del todo. Pero está el Hotel Reymat. Tiras un poquito más para adelante, digamos, se te acaba. Llega un momento que se te acaba... Se te acaba, digamos, la playa donde puedes ir. Ahí, un poquito, nada. 100 metros antes, a la izquierda. Pon el camino ese que hay, ¿vale? Para cogerlo. O venga. ¡Hasta luego!